Mamá, perdóname por esas lágrimas que no podré secar Papá, perdón por los consejos que me diste y no supe agarrar Todos tenemos el mismo final, no más me adelanté poquito Les pido que no se me sientan mal, porque me fui tranquilo Carnal, adiós, lo siento por dejarte solo contra el mundo Amor, cuídame bien a los retoños que tuvimos juntos Mis hijos que fueron mi adoración, verlos crecer ya no me toca Ay, de favor, recerme una oración y prenderme una veladora Que mientras no me olviden, viviré por siempre en su memoria Gracias por ver el video Gracias por ver el video